que está en línea con nosotros. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Galeana. ¿Cómo ando usted? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno. Hola. ¿Qué pasó esta mañana ahí en Salguero y Emilio Genud hace un rato de esto? No, hubo un llamado, pero no tengo presente qué es lo que pasó. Que habían robado una batería, aparentemente. Sí, hubo un llamado, en la situación daban cuenta, supuestamente, de una batería, pero va al personal y no encontró nada en el lugar, y no encontró el damnificado, porque no alcanzaron a robar. Sí se ubicaron a dos masculinos que andaban caminando ahí en la zona, por las descripciones que dio la portante, pero no tenemos damnificado, así que estamos consultando a fiscalía, pero no... Pero, ¿y el llamado quién lo realiza? Lo realizó un masculino, al 9-11, y bueno, por eso estamos tratando de certificar quién es el damnificado. O sea que... No se alcanzó a cometer el delito, pero sí se aborda a dos personas que están ahí en la zona, que por las descripciones podrían ser ellos, no estamos seguros, pero bueno, como el delito no fue cometido, estamos tratando de averiguar, identificándolo. No, hay uno que es de San Pedro, de los chicos. Dígame, ¿y el llamado es por un supuesto delito, por un supuesto robo? Claro, querían robar la batería de un camión o de un vehículo, fue el llamado. Pero no, ya le digo, es lo que especifica el 9-11, y da descripciones de dos personas, cómo estaban vestidas más o menos, y se encuentran justamente a dos masculinos de similares características, y a la identificación uno es de San Pedro, que tiene antecedentes, así que bueno, los trajimos a la comisaría y estamos averiguando. Pero todavía no tenemos nada establecido de que se haya cometido el delito y el damnificado tampoco. Por eso vamos a hablar a la fiscalía, a ver qué se puede hacer. Comisario, también nos dicen que en calle Astigueta al 100 aproximadamente, hay vecinos que dicen que frecuentemente, y sobre todo durante la noche, se escuchan tiros, peleas, al parecer entre bandas de la zona, y que obviamente están cansados por esta situación. Nosotros tomamos una denuncia, ahora a la mañana, de un masculino, en Astigueta al 130 aproximadamente el hombre, en un momento que estaba descansando en su casa, sintió detonaciones y ruido en su vivienda. Así que bueno, a la mañana constata que tiene impactos, aparentemente impactos de proyectiles en lo que hace la pared de la casa, y creo que en una abertura. Así que para descartar de que sean proyectiles, mandamos a la policía científica al lugar para que hagan levantamiento de rastro y de balístico en el lugar, a ver si se determinan. Y bueno, de ahí, si pertenecen a disparos, a disparos, bueno, se va a iniciar una causa por abuso de arma, ya que si bien lo han disparado contra el edificio, pero hay gente adentro, se caratula a abuso de arma, así que estamos esperando la vida. ¿Y se lo atribuyen a alguien en particular? No, 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 el hombre desconoce por qué motivo lo han hecho, si es que son disparos. Él sintió detonaciones a la noche y no pasó más de ahí. Pero bueno, ahora cuando se levantan a la mañana se encuentran con eso. Así que no sabe si son disparos, pero bueno, vino a ser la denuncia. Fiona Banti, ¿qué pasó ayer por la tarde allí en el barrio Fonaví? En el tema del Fonaví fue un llamado, y después vino la persona a denunciar. El hombre manifiesta que en momentos que sale de su casa fue agredido, o sea, el hombre desconoce por qué, porque fue, o sea, el hombre sale a comprar a su negocio, a un negocio, y en momentos que lo cruza a otro masculino, al cual no conoce, le desconoce la identidad, lo agredió verbalmente, primero lo encrepa y después le aplica un golpe, y la agresión supuestamente en los dichos que le dice es que él le había encontrado plata que éste había perdido. Y el hombre le explica que no, yo no encontré nada, simplemente fui a hacer un mandado a comprar algo, pero bueno, a esa persona que lo agrede le aducía que había perdido plata en la vía pública y que éste hombre lo había encontrado. ¿Qué lo estaba acusando, que se le había quedado? Claro, como que lo encontró y se le quedó, pero el hombre vino acá, dice, no, no, la verdad que no, y más, y supuestamente el hombre decía que había perdido 4.000 pesos, así que desconoce quién es, y estamos tratando de identificarlo porque denunció amenazas y lesiones leves. ¿Es cierto que le pegaron? Sí, sí, le pegó unos golpes al hombre a causa de eso, y entonces vino a radicar la denuncia. ¿Y que se arrojaron con piedras? No, no, lo que denunció es que el hombre lo agredió verbalmente y lo golpeó, simplemente eso. ¿Cuánta plata era? El hombre decía que se le habían caído 4.000 pesos el agresor, y que este hombre al pasar dice que lo levantó, pero el hombre manifiesta que no, en ningún momento vio esa plata. Que él salió simplemente de su casa a hacer un mandado. Fue en plena tarde esto, ¿verdad? Sí, sí, a plena luz del día, en la tarde. Así que fue denunciado como lesiones leves y amenazas. ¿Qué más pasó? Después tuvimos una denuncia de un hombre mayor, de 55 años, que le hicieron el cuento del tío manifestando un llamado, recibe un llamado telefónico donde se identifica ese locutor, da una identidad y manifiesta ser empleado del ANSES, en lo cual en la charla le comenta que esta persona había sido asignada para la reparación histórica en lo que hace a su jubilación, a su sueldo. La víctima le cree lo que le está manifestando, y lo induce a que vaya al cajero automático de un banco de esta localidad, en donde tenía que hacer una diligencia por el cajero automático. El hombre accedió, fue hasta la entidad bancaria, y cuando está en la entidad bancaria lo llama a esta persona nuevamente al teléfono celular y lo instruye en cuanto a forma de hacer una diligencia con el cajero. Y el hombre accede, hace toda la maniobra que le pide la persona que le habla, y bueno, posteriormente a eso se da cuenta de que lo había engañado y le había hecho depositar dinero que tenía en su cuenta, que eran aproximadamente 30.000 pesos, en una cuenta y en un número de figuras de cuidi y demás. Entonces el hombre viene a erradicar la denuncia. Nosotros le tomamos la denuncia y pedimos conocimiento a la fiscalía, y en cuanto a oficios que estamos librando, se está solicitando a las entidades bancarias que aporte los movimientos de cuentas, cámaras de seguridad y demás, y también se le dio conocimiento a la BDI que está interviniendo en el hecho. Sí, ANSES también ha remitido unos comunicados esta mañana relacionados con este caso, ¿no? Sí, sí, la gente que está escuchando que tiene que entender que el ANSES no hace ninguna diligencia por teléfono hacia una persona mayor, o sea, a un abuelo no lo va a llamar para decirle que tiene que hacer tal cosa. Claro. Y demás, que antes de un llamado de esto, que no le den importancia, y ante esto que se dirijan al ANSES local y que consulten a ver si existe la posibilidad de algo que lo llamaron, pero ellos no hacen ninguna diligencia. A lo sumo podrán hacer el ANSES, podrá que si está un abuelo postrado, lamentablemente por la salud y demás, por ahí va a ir con un familiar directo de ese abuelo hasta la tata, hacer una diligencia, pero no va a ir nadie a presentarse en forma espontánea, no lo hacen, bajo ningún punto de vista, ni de llamar tampoco. O sea, que por ahí familiares que estén escuchando que instruyan a los abuelos y a las abuelas, a los padres, de que si es así es porque hay una situación delictual atrás de todo esto. Ahora, lo llamativo de todo esto también, Fionavanti, son determinados datos, ¿no? Por ejemplo, de que la gente tiene dinero en el cajero, o que tienen una cuenta bancaria, o que son beneficiarios, digo, hay determinados datos muy puntuales, ¿no? Que llaman la atención. Los datos que, claro, primero que hablan acorde a la forma en cuanto que pueda hablar un empleado o alguien que trabaja en el ANSES, tienen información, como usted dice, de cuentas bancarias, de cómo manejar un cajero, de cómo hacer una transferencia, y son datos aparentemente muy precisos de que hablan de situaciones que están pasando hoy, que son la reparación histórica en el ANSES y demás, que son datos que por ahí hay gente que los aporta a alguien, yo no lo puedo acusar ahí, pero bueno, es llamativo de que cuenten con esa información y la utilicen para cometer los delitos y engañar a los abuelos. ¿Qué más pasó? Y después tuvimos, bueno, un accidente también, en el día de ayer, en horas de la tarde, en calle Martín de Gañcha, en Iameguino, donde una motocicleta que era guiada por un masculino y llevaba de acompañante a otro masculino joven, colisionó con una camioneta F100, de color amarilla, que era conducida por un masculino de 50 años, y bueno, como consecuencia de esto, los ocupantes de la moto resultan con lesiones. Se le da conocimiento a la policía, cuando va al móvil, el hombre de la camioneta nos manifiesta que uno de los que iba en la moto se dio a la fuga del lugar, se retiró, así que no sabemos, no pudimos establecer quién era, a pesar de hablar con el que quedó en el lugar, que estaba lesionado y fue llevado al hospital, un joven de 19 años, no lo sabemos los motivos por qué lo ha hecho, posiblemente haya tenido algún elemento o algo no permitido que si lo veía la policía lo iba a comprometer. Así que bueno, le comentamos todo esto a la fiscalía, le dimos conocimiento y dispuso por el momento que se inicien actuaciones por lesiones culposas, quedaron ambos rodados secuestrados a los fines periciales, y bueno, se le interviene en este caso la UFI número 8. Y después tuvimos un llamado que estamos tratando de establecer a la persona para poder publicarla y tomarle una denuncia, que fue en el cementerio local, nosotros tuvimos un llamado por parte de un empleado del cementerio, en el cual daban cuenta que una persona mayor de edad había sido casi víctima de un ilícito por parte de unos chicos que andaban en el nosocomio, perdón, en el hospital, en el cementerio, y bueno, a todo esto se comisiona el móvil al lugar, fue el encargado, justamente el encargado Tercio al lugar, se entrevistó con la persona que llamó, el llamante, y bueno, le hizo el comentario, más o menos lo que había ocurrido, lo que el hombre había visto, pero no encontramos al damnificado, y no teníamos datos para poder identificarlo y poder preguntarlo bien exactamente. ¿Pudieron chequear? Porque el señor dijo esta mañana aquí que él llamó a la policía, incluso ratificó que fue al fijo que llama, porque dijo, el que termina en 115. Nosotros, o sea, tenemos un... bueno, yo estuve escuchando ese programa y daba cuenta de que habló con una femenina. Nosotros, en la guardia, en el día de ayer estuvo un efectivo policial masculino que estaba 24 horas en la guardia, y él, en especial, antes de que se vaya Franco, estuve hablando con él, con el encargado Tercio, y a todos le pregunté, miramos las planillas al 9 de eso, nunca recibió un llamado directo por parte de un masculino que daba cuenta de esa situación, y nunca atendió ninguna mujer acá al teléfono. Pensamos que por ahí el hombre se puede haber comunicado con el sistema 911, donde le pueda atender una femenina que seguramente le va a hacer un montón de preguntas, que si le atendiera alguien de acá, que siendo local uno entiende dónde está el... en este caso el cementerio y demás. Sí, bueno, por ejemplo, el señor le dijo, el cementerio de Varadero. Claro, y es muy probable que haya sido una comunicación al 911 o al 101, que igual se dirige al 911, y bueno, le hayan hecho otras preguntas, que por ahí el hombre, claro, se enoja por la situación que está viviendo, y encima le hacen un montón de preguntas, pero bueno, no ha sido acá, y bueno, cuando nosotros recibimos el llamado de este señor, el empleado, ya le digo, el móvil concurrió y fue el encargado de Tercio Duas. Porque yo lo dije esta mañana, y a mí no me gusta decir cosas, y después cuando tengo la oportunidad de hablar con los funcionarios, no decírselo. Le repito a usted lo mismo que yo dije, digo, si ustedes todos los días están pidiendo colaboración de la gente, como puede ser que un señor llame ante una emergencia y no le den una respuesta. Por eso digo, me parece lo más acertado es que inicie una investigación y sepan si el llamado se registró ahí, y bueno, quien estaba a cargo del teléfono se deberá ser responsable, porque si fue así, es un hecho sumamente grave. Y por otro lado, si ocurrió con el 911, claramente estamos hablando de la deficiencia que esto tiene, porque digo, va a un centro operativo en Campana donde no tienen la menor idea de qué es verdadero, ni cómo es verdadero, y lamentablemente los que lo padecen son las personas que son víctimas de los hechos, como en este caso este señor ayer, que esto no terminó en una tragedia de milagro, más allá de todo lo que hemos escuchado hoy a la mañana, de que a mí me parece sumamente grave que una persona endermada, pero fíjese todo lo que podría haber ocurrido. Sí, sí, es como ustedes dicen. Imagínese, y le doy un panorama de decir que hemos recibido información nosotros en el 911, a veces se llama por radio y nos dicen comisiones móvil, desplace móvil a tal lugar, en cinco me comunico para saber la nueva edad. Pero te dan una mínima, un lugar de referencia, a veces ni la dirección, porque no, imagínese que en este caso, bueno, en este hombre, pero nos ha pasado que por ahí le ha pasado a algún mujer o algo, con semejante situación crítica, ¿no? La crisis de nervios y demás, que lo que le está pasando no sabe ni dónde está, a veces porque se olvida una persona por los nervios, por la situación. Y dan hasta un lugar de referencia donde la persona que atiende desde Campana no tiene ni idea de lo que le están hablando. Y, bueno, nos cursan esa novedad y nosotros tenemos que salir, desplazar los móviles, a chequear ciertos lugares que ahí tenemos de referencia porque conocemos la zona, hasta encontrar a la persona. Y por ahí nos demoramos. No obstante a que ese llamado entre el cruzamiento que hace de Campana a San Nicolás y de San Nicolás a nosotros también pasan aproximadamente entre cinco y diez minutos y la gente a veces se enoja con nosotros. Nosotros lo entendemos y no le vamos a retrochar nada ni le vamos a decir nada porque no le vamos a explicar a una persona que es damnificada de un hecho, le vamos a hacer todo este proceso de explicamiento porque se va a enojar. Pero tenemos este problema, a veces pasa esta situación y quedamos nosotros en el medio con el trabajo de tratar de encontrar a la gente y ver a ver qué es lo que está pasando y se nos complica. Creemos que puede haber pasado algo similar en esta situación. Pero nosotros estamos averiguando igualmente. Y con respecto a bomberos, porque el señor dijo que había llamado al cuartel de bomberos también. Sí, nosotros ahí mandamos un efectivo averiguar a personal de bomberos y bueno, ellos no tenían un registro en el libro del llamado a la comisaría. Pero bueno, estamos tratando, vamos a tratar, no estaba la persona que estuvo de guardia justamente en el día de ayer. Por eso queríamos hablar a ver si llamaron acá. Pero bueno, el ayudante de guardia que atiende, ya le atiende únicamente al empleado municipal y ahí es donde desplaza el móvil. Que ese móvil estaba en un accidente justamente, así que pusimos un efectivo a que se quede en el lugar y se desplazó el móvil con el otro efectivo allá. En ese momento estaban ocupados los móviles y se desplazó. Apenas entró el llamado. Fionavanti, ¿y qué van a hacer ahora con el cementerio? Ahí el jefe Martínez iba a entrevistarse con el señor, creo que es Buey de apellido, para ver la problemática de lo que está pasando. Ya en otros tiempos hubo custodia, no me refiero a custodia, sino hubo presencia policial que se hacía un recorrido en la zona con móviles y a su vez se apostaba gente caminante para que recorra en ciertos horarios y ciertos días. Pero bueno, ahora como ha surgido esto, porque no se estaba pasando, no teníamos conocimiento de lo que estaba pasando, el jefe va a hablar con esta persona. ¿Pero cómo no tenían conocimiento? Si Buey dice que el tema de los ataques, los piedrazos y demás viene desde hace tiempo ya. Sí, sí, pero no hemos tenido denuncia de esa situación nosotros. ¿Ah, no denunciaron? No, no, no. ¿El director del cementerio nunca comunicó a la policía sobre esa situación? Nosotros no tenemos conocimiento, entonces por eso mismo queremos hablar, a ver qué es la situación real y actual, y de acorde a eso vamos a implementar un operativo en cuanto a desplazar personal para que sea caminante en la zona, y a su vez con móviles que den una recorrida frecuente también por el lugar. Por lo que escuché, serían menores de edad, que andan arriba del lugar y demás, pero bueno, también por ahí pueden cometer delitos y a su vez hacen destrozos en los edificios que están construidos, en la bóveda y demás. Ahora, por supuesto que en lo urgente hay que buscar una solución. Ahora yo digo, ¿podemos poner un policía por cada cosa que pase? Porque ponemos un policía porque se roban las motos a la escuela, ponemos un policía porque hacen destrozos en el cementerio, ponemos un policía porque los pibes se agarran a trompadas a la salida de los boliches, ponemos un policía porque el vecino se pelea con el otro, porque el otro le tendió la ropa o le prendió la estufa. Yo digo, ¿por todo tenemos que poner un policía? ¿Y el resto de los hechos y el resto de la ciudad qué hacemos? Porque así no va a haber efectivos que le den abasto. Bueno, yo mismo le estoy diciendo, es acorde a un tonograma que tenemos delictual y todo lo que se va cargando, los datos que va pasando en la ciudad, y bueno, a gestión de eso se va utilizando los medios que tenemos, logísticos y de personal, acorde a esta problemática. Acá hay una realidad. Si son menores de edad y andan a esa hora y demás, acá falla la familia también, porque yo, padre, no voy a permitir que mi hijo ande entre medio de los huesos de gente fallecida en el lugar, que se pueda agarrar una peste o alguien le pueda hacer algo a un enorme área adentro y nadie lo va a ver. Y para los padres es normal que vayan a jugar arriba de las tumbas. No solo eso, sino además los destrozos que causan en las tumbas. No tienen ni siquiera el respeto por las familias que tienen un ser querido en ese lugar. Si el caso de agarrar nosotros y proceder a la aprehensión de un menor que esté ahí en el interior, obviamente que se los dos tenemos que entregar a los padres cometiendo un daño, pero a los padres no le importa. No le importa si el hijo está bien o no está bien, si le está pasando algo. Es algo que viene de los padres y bueno, como no hacen caso, no le interesa a los hijos, por lo visto, tenemos esta clase de problemas y vamos a tener que nosotros poner gente en el lugar como para tratar de evitarlo. ¿Qué más ha pasado, Fioravanti? No, y eso más o menos sería todo. Dígame, ¿tiene algún conocimiento usted de un hecho donde aparentemente le habrían robado en un comercio, en una carnicería? No, todavía no tenemos denuncia, porque justo me preguntaron de eso y fui a hablar con la oficina de servicio. No, todavía no ingresó denuncia ni un llamado. Ahora vamos a corroborar bien, pero no entró un llamado, no había 11 ni nada pidiendo un móvil al lugar porque hayan cometido un ilícito en esa dirección. Seguramente si ingresa algo, después lo vamos a entrar. Bien, gracias por el contacto. No, no, por favor. Te dejo un saludo, muchas gracias. La palabra del subcomisario Facundo Fioravanti, hablando con nosotros, relacionado con todos los hechos que hemos contado en la mañana de hoy. 11 y 40 minutos. Comunicate con nosotros. 4-83-583 Dejanos un mensaje en el contestador. Para comentarte respecto al caso a nivel. Te hablo porque hay un perrito perdido. Quisieron regalar y es un desastre. Un feliz cumpleaños con toda tu familia. Mucho, mucho esfuerzo, muchos cariños. Están cerrando la barrera. Por favor, a ver qué es lo que se puede hacer. Tu radio siempre te escucha. Ahora el momento de mensajes comerciales. Volvemos en instantes. Seguí en tu radio. Las 24 horas. Solo lo que te gusta. Autoservicio Matías, en Santa María de Oro, 986. Su teléfono 484835 o al 15608877. Si vas a comprar, ya no des más vueltas. Precio y calidad, aquí encontrarás. Autoservicio Matías. El que te da más. Las pizzas son del pata. Y los panes también. Panes del pata. Un pan incomparable. Como las prepizzas, pizza...